¡Nos y más! ¡Y un sudor que baña todo mi cuerpo de emoción! ¡Y a tener que al lado sufro de nerviosismo! ¡Nos y más! ¡Las piernas flojean todo algo adentro! ¡Piérsate! ¡Nos y más! ¡No sé si estoy soñando o estoy despierto! ¡Ohh! ¡Nos y más! Aguante a ti vaya lo que he hecho a correr Voy hacia adelante, no me puedes saltar ser Busco algún tiempo, yo no te me voy a escorrer Roja, 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 roja Caos ya están reinando y esta vez es la verdad Pompas caen del cielo, explosionan sin parar La ciudad cae rota y se acaben libertad Todo está deshecho en la hora de actuar Con la sensación de haber vivido para observar tu felicidad Con la sensación de haber vivido para observar tu felicidad Con la sensación de haber vivido para observar tu felicidad Con la sensación de haber vivido para observar tu felicidad Con la sensación de haber vivido para observar tu felicidad Con la sensación de haber vivido para observar tu felicidad Con la sensación de haber vivido para observar tu felicidad Con la sensación de haber vivido para observar tu felicidad Con la sensación de haber vivido para observar tu felicidad